¿Vanilla? Vení. Sí. La denunciante retiró los cargos. Terminamos con el papelerí y te vas. Ah, qué bueno. ¿Se supone que tengo que agradecerte este gesto de generosidad, Juana? No. No vine a que me agradezcas. Vine a advertirte nada más. Quiero que sepas que si no dejas en paz a Leo, alguien puede perder la paciencia y hacerle daño a él. ¿Alguien? ¿Vos serías capaz de lastimar a Leo? No podés ser tan cruel, Juana. No, no es crueldad. Es sinceridad. Prefiero verlo muerto antes que esté con vos. No, no es crueldad. No sabés que tenía un plan viejo, ¿no? Pero se me fue todo al carajo el plan. ¿Por qué no para de lastimar a la gente que más quiero? Realmente no sé qué hacer, Diego. No sé qué hacer. Se me fue todo de las manos. Se me fue todo al carajo. Será que ninguna venganza más importante que el amor, ¿no? Pero, por favor, viejo, dame una señal de si me caería. Por favor. Por favor, no puedo más. No puedo más. Está bien, Juana. Si vos querés que yo no me acerque a él, no me voy a acercar a él. Pero no lo lastimes. Si me tengo que olvidar de lo que te hizo, Gómez Acuña me olvido. Si tengo que correr a decirle a Alma que la amo con todo mi corazón, lo hago. Pero dame una señal, por favor, viejo. No me dejes solo ahora que no puedo más. No puedo más de verdad. León Morales no significa nada para mí. Ni ahora. Ni nunca. 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 Gracias por ver el video.